Despertar del mar Versos Verde, verde, improvisar Verde flor, verde mar Verde la naturaleza está Muy verde florido si hay Verde flor, verde mar Verde libertad Verde flor, verde mar Verde paz Verde libertad Despertar del mar Y nadar dentro de mí Despertar del mar Un universo dentro de mí Verde provincial Verde flor, verde mar Muy verde la naturaleza está Muy verde florido si hay Verde flor, verde, verde mar Verde, verde libertad Verde flor, verde, verde mar Verde libertad Verde flor, verde mar Verde libertad Verde flor, verde mar Verde libertad Verde, verde mar Verde mar Verde libertad Verde mar Verde libertad, sí, sí, sí Verde libertad, verde flor, verde mar No saben lo que es despertar, ver el mar todos los días